Al meditar hoy en el tiempo actual Y nos damos cuenta que es la recta final Que Cristo pronto viene y todos lo verán Así dice su palabra, todo ojo le verán Prepáremonos, Cristo viene Viene pronto a su iglesia llevar No estemos durmiendo, estemos alerta Con vasijas llenas que Él viene ya Orando y velando la trompeta suena Y Cristo nos lleva a la eternidad Si tu amigo no estás preparado Él te está llamando y no esperes más Tendrán aflicciones y tribulaciones Escapó y por tu vida que ya es el final Hermanos, moremos, pidamos a Cristo Mantenernos firme hasta el día final Prepáremonos, Cristo viene Cristo viene a su iglesia llevar No estemos durmiendo, estemos alerta Con vasijas llenas que Él viene ya Hermanos, moremos, pidamos a Cristo Mantenernos firme hasta el día final